Hola chicos, aquí estamos, rematando en Chinchón, al lado de la casa nueva que tenemos, y nada, hemos venido a pasar el día a Chinchón a comprar el pan, como lo tenemos al lado, y nada, deciros que un fin de semana más. En menos de 5 minutos tenemos a Chinchón, porque estamos cerquita de la casa, ¿no? Sí, de la casa nueva, hemos comprado una casa nueva, de San y David, a medias. ¿Y las gallinas? ¿De quién? Tenemos gallinas, tenemos gallinas. Cucu, cucu. Gracias por ver el video. 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 Miren que bonito todo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.